Hola, buen día, Diego, ¿cómo estás? Así están las cosas, País. Así están las cosas, País. Y se las hemos contado. Y se las estamos por contar. Sí, claro, claro. Yo me siento directamente desnuda, sin los auriculares. Sí, sin auriculares uno se siente prácticamente. Mientras el desnudo sea cuidado. Sí, ahí está, ahí está ok. A ver. A ver. Ay, se hizo el milagro. ¿Lo sentís? Sí, la charlatana. Milagros de la charlatana. Milagros de la charlatana. Qué lindo. Un libro de Luis Buñuel. Ojo que así se pueden llamar estos días que estamos sin Clemen, sin Petente. Espero que sea este día porque yo sin Petente no se puede estar sin Petente. Hola, Petente. Che, Clemen está con una nana. Sí. Está pachucho. Me gustan todas las formas de decirle. Esperemos que no pachucho cadáver, ¿no? Como que... Solo una nanina. Sí, claro. Una cosininina. Pachucho cadáver es una... Una banda, ¿no? Sí, de Roberto Petinato que tuvo una tapa muy jugada de Roberto desnudo frontal en la tapa. Y se lo ha... ¿Cómo dicen los argentinos? Se burlaban de él. Se burlaban mucho de él. Che, ¿no lo tapaba el saxo? No. No hubiera sido... No hacía falta un saxo. Lo podía tapar una armónica. No, claro, claro. Claro que sí. Pero bueno, lo importante es la música, obviamente. Para él y para todos. Dice Juan que no se veía casi nada igual. Qué forma cruel de decirlo, ¿no? Qué forma dolorosa. Quiero saludar al chat, primero que nada. Y espérate que voy a abrir Twitch. Viste que acá en el streaming decimos la verdad. Siempre. Mientras vos hablís los Twitch, que era otra banda. Los Twitch. Sí, claro. La dicha en movimiento era uno de los discos. Estoy tratando de poder dar con alguien que no haya ido a ver a vos. Está difícil. Marco no fue. No fue Marco, bien. Marco, ¿y qué se siente no haber ido? ¿Sentís lo mismo que yo? Están hermanados. Yo no sé si te pasó a vos. Pero yo me levanté el domingo, tipo siete y media. Me levanté y empecé a ver historias en Instagram. Exacto. Y era todo grande vos. Qué bueno vos. Sí. Sale el indio, no sale el indio. Impresionante. Era así todo, ¿eh? Todo, pero viste, en un momento me encuentro, no sé, con historias de Chunchuna Villafañe diciendo en la pera con vos. Para la juventud, Chunchuna Villafañe. Sí, está acá, es socia, ¿no? Está, está. Yo creería que sí. Y además es la mamá de Juana Molina. Claro. Para la gente que... Claro que sí. Y bueno, si te tengo que explicar quién es Juana Molina, es que son demasiado jóvenes y hasta acá llegué. Claro, claro, claro que sí. Pero sí, me pasó exactamente lo mismo. Viste que lo dije fuera de aire. Como que estaban las redes sociales, esto que usan ustedes, también lo hacen, ¿eh? Sí. Estaban totalmente cooptadas por el show, por el júbilo, el show de Wos, que iba de Ushuaia a la Quiaca y que iba de los 5 a los 93 años. El festejo, ¿no? Y digo, cuánta gente, no sé, cosa que se recuerde como aquellos, no sé, Sumo, el show de Sumo. Ah, ese show emblemático. Porque en Racing, a tope, por ahí, y además preguntaba cómo estaba puesto el escenario, parece que estaba como apaisado, entre comillas. No sé, podía haber 35.000, 40.000 personas. Y creo que dentro de unos años se va a recordar como ese show al que fueron todos. La verdad que, bueno, fui de esas personas que asistió. No voy a decir si tengo entre 93 y no voy a decir el gasto del rango. Todavía estás más cerca de los 5. Pero tampoco te distraigas. Ya se va a terminar. Tampoco te distraigas 10 años, ¿eh? Sí, sí. La verdad que fue un show tremendo. Fue en Racing el sábado, el sábado. Y todo fue impecable. Yo es la primera vez que lo veo a Wos en vivo. Desde la puesta hasta la banda, tiene para mí una banda, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, una banda increíble, entre las cuales, esta es mi opinión personal, tiene al mejor baterista de Argentina, que es Tommy Sainz. Es una locura. Palabra mayor. Impresionante. Se ponen de pie. Yo no me pongo de pie porque nadie notaría la diferencia. Pero bueno, creo que hay gente que se pone de pie. Sería como lo de Petit Nato con la... Sí, a mí como que no llegue el helado, no me pongo de pie nunca, pero... Es una locura total la banda que tiene. Y además, cuestiones de la unión entre ellos, como mucha comunicación entre la banda y él. Viste cuando, esto es ridículo que lo diga yo sin ser música, pero cuando vas a ver una banda y se nota que está muy ensayado todo... Afiatada. Pero tremendo. Muy afiatado. Tremendo. Bueno, como mucha concentración, mucha comunicación entre ellos. Fue un verdadero ritual, que es una palabra que él usó bastante en el show, y yo lo sentí así, como de mucha buena onda, la gente muy conectada con él, cantando las canciones, mucho pogo, mucho salto, por supuesto mucho cántico. Se nombró a Milley, creo que de principio a fin. Mirá vos. Me recordó mucho a la época del macrismo en los shows, pero creo que de todos los shows que fui, que en todos se canta en contra de Milley, este fue el que más me recordó a esa época. Porque aparte Milley rima con y ya lo veis, y ya lo veis, así que dan ganas de saltar. Sí, así que bueno, nada, impresionante el show de Woz ahí en Racing. Había algunas banderas, yo celebro la existencia de las banderas porque es algo que medio que quedó estando en el rock. Porque dijiste ritual y me acordé de los piojos y la lectura de banderas. Después de los shows, o cuando estaba terminando los shows, que era como, que tomaba muchos minutos. Acá no había tantas, había pocas banderas, pero había, y él en un momento leyó, y yo celebro. Celebro la existencia de la bandera, celebro la existencia del pogo. Para mí son cosas, costumbres y rituales recitaleras que me vuelven loca, me encantan, y el pogo es algo que me fascina. Porque no tiene explicación, no tiene un porqué. Es muy primitivo, eso es lo lindo. Eso es lo que me encanta. Es un ritual primitivo. Esa es una de las palabras que usé cuando lo estaba ahí conversando. Me encanta, me encanta la cuestión poguera, me encanta cuando el músico lo arenga. Se notaba en algunos momentos, él estaba como cerca de la gente, en un momento que bajó, y daba la sensación de que él se quería tirar, cuando el músico está como ahí enardecido. Así que bueno, nada, fue un show tremendo. Un poco complicado para los que vivimos lejos, la vuelta de Racing. Te diría que fueron prácticamente dos horas de querer volver. Y eso que yo no vivo tan lejos, porque vivo en San Cristóbal, Boedo. Pero bueno, conseguir la vuelta, la salida de ahí, sin automóvil propio, fue un poco complicado. Algún colectivo, claro. Claro, fue complicado. Mucha gente esperando todo, pero la verdad que estábamos como muy contentos con el show hablando de eso, muy lindo. Hay futuro, la verdad que es lo que tengo para decir. Qué lindo eso. Porque bueno, la verdad es que también conversamos mucho del tema, los músicos, lo que dicen, los mensajes, como los músicos que hablan, los músicos que no hablan, los que saben lo que está pasando, los que no, sus letras, bla, bla, bla. Y Woz está como alineado con nosotros, ¿viste? Tiene el Bluetooth encendido. Exactamente. Exactamente. Y hubo muchas partes como muy arriba del show para mí. La parte de los invitados. Estuvo Catriel de invitado en Niño, Gordo, Flaco, que para mí fue uno de los momentos más arriba. Después estuvo Dillon, que hicieron, ¿cómo se llama el tema? Cabezas cromadas del disco nuevo. También muy arriba y muy celebrada la presencia de Dillon. Y Natalia Lafourcade, que tremendo, participa en un tema con él. La niebla en el disco nuevo, hermoso, un dúo ahí. Fue la única que presentó antes, digamos, el resto aparecieron en el momento. Y después él hace como una especie en un momento con la banda de dirección. Él es el hijo de la bomba de tiempo, del director de la bomba de tiempo. Y hace como una especie de dirección de la banda, así como si fuese un homenaje a su padre. Un momento muy lindo. Y también otro de los momentos muy arriba, cuando freestylea. Que obviamente es su fuerte, digamos. Y ahí es como la parte en la que conecta con la realidad y todo eso. Ya vamos con toda la actualidad, pero quiero preguntarte algo. Porque el otro día hablábamos de, o por lo menos yo decía, que el tema de los shows, si hay que comer antes o después. Un show que termina a qué hora, a las 11 y pico. Terminó un poquitito más. Bueno, ¿y qué se hace? Porque es una cena peligrosa, la cena post-show. Porque el hambre de cancha o el hambre de show es el hambre más hermoso y peligroso a la vez. Es verdad lo que decís. ¿Podés morir de amor o morir de otra cosa? O morir de otra cosa. Antes de eso me olvidé, claro. Acá me apuntan la participación del indio. Porque hay uno de los temas, el primer corte del tema, Quemarás, que está con la voz del indio, nada más y nada menos. Y era como la gran pregunta, ¿qué va a suceder? Y había algunas imágenes. Tenían, que para mí fue una de las mejores decisiones de la puesta, una pantalla grande, sola, arriba del escenario. Viste que por lo general hay dos a los costados. Esto era una arriba, que para mí eso fue bárbaro. Y había algunas imágenes del indio. El indio fue hermoso. Él se pone como de espaldas al escenario a mirar la pantalla en el momento que aparece la voz del indio. Y eso fue un momento divino. Y volviendo a lo del hambre y la comida. Te lo pregunto, perdón, porque vos no sos muy del fútbol. No soy muy del fútbol. La clave del sabor del choripán de cancha y de la hamburguesa de cancha está ligada claramente a que existe un hambre de cancha. Hay un hambre que solo se despierta en los estadios. Que es como ese hambre donde uno no pregunta. Porque aparte... Donde uno cree que bromatología es como un ministerio de bromas. Y está todo bien. Donde podés como... Claro, el famoso comelo sin idea. Hay un hambre de cancha. El hambre de show. Que se te despierta con la ñata. Contra el vidrio. Claro, claro. Si tenés que insultar a un jugador y estás en un palco. Yo te digo que a mí me encantaría, como no como animales. O por lo menos no como solo los que están abajo del agua. Sí. Como solo pescado. Ah, ok, ok. Si va nadando, lo comes. Si va nadando... Sí. No me quedo otra, pobrecito. Está bien, pero tipo, el mejor momento de Meolans. Lo veías en los Juegos Olímpicos. Me lo como a Meolans. Y decías, sí. Este sí. Pero me gustaría que me... Yo sería una persona que como en la cancha. Claro. O sea, si hubiese algo que yo pudiera comer, ese tipo de hambre, me gusta. Me gustaría ir comiendo lo que sería como el chori o la hamburguesa de cancha. Sí, yo creo igual que hay que guardar hambre para, ya sea en derrota o en victoria, de acuerdo a lo que le pasa a tu equipo de fútbol, si estás involucrado. Buena canción de Andrés Calamante. En derrota o en victoria. Bueno, la soledad y la victoria. Por eso es victoria y soledad. Hay que guardar y se come... Lo que comes en la cancha es después, caminando hasta el bondi, lo que sea, por alegría o por odio. Ah, depende de cómo te fue. Exactamente, depende de cómo te fue. Es un horario, y en este caso que nos costó mucho la vuelta, muy tarde, en donde si no tenés nada en casa y tenés que recurrir a meterte en algún lugar, no hay tantos lugares con la cocina abierta que te reciban y te digan, si vení acá tengo esperando tus sorrentinos que querés, tus, no sé, aunque sea tus sándwiches. Por eso sí rescato del capitalismo más salvaje, como si hubiera otro, los hipermercados 24 horas. Oh, ahí te resuelve. Eso, ¿te resuelve? Te podés caer redondo ya de pensar, entre las góndolas vas rebotando. Rebotí y rebotá. Sí, eso te resuelve todo. Ahí estoy... Hiper que resuelve. Hiper que resuelve. El hiper que resuelve. Yo ahí, además, a esa hora estoy fácil. Dame un paquetito de algo. Claro. Un paquete de aire. Claro, claro. No es que ando queriendo demasiada elaboración. Qué lindo todo. Así que, bueno, eso fue más o menos mi crónica. Muy bien, muy bien. Muy enchanta del show de voz. Pero pará, quiero decir algo. Primero que en Racing mucha gente, muchos gelatiners, así que les mando un beso a todas las personas que me he cruzado y también muchísimos gelatiners, el viernes fui a ver a la de Elio Valdés en obras. Y ahí, un montón de gente que ve gelatina, gente agradeciendo la existencia de este medio. ¿Cuánto show ves por mes? Una locura. Son más del cine. ¿Puedo conocer a Jessy? Pero sí. Nosotros nos conocemos poco, digamos. Nos conocemos poco. Vos me escuchás de muy chiquita y todo eso. Yo te conozco con la mochilita. Yo trabajé en el viejo Canal 7, que tengo 82 años, pero editando. Tenemos una foto con cámara digital. Editando esa parte, sos más del cine, de los shows. De los shows. Sos muy inquieta. Soy recitalera. ¿Sos recitalera? Soy recitalera. ¿Un show por fin de semana? No sé si tanto. A veces coincide, que sí. Y ahora estoy metiéndome mucho en el mundo del teatro. Sí, fuiste a ver húmeda. Soy teatrera. No fui a ver húmeda. No fui efectivamente a ver húmeda, pero fui a ver Paraguay, por ejemplo, que la estoy pensando mucho, Las Reinas. Bien, bien. Fui a ver lo que el río hace. Claro. De las Marul. Pero bueno, sí. ¿Vos sos más recitalero? Sí. No, soy más del fútbol, claramente. Y aparte uno va teniendo, va construyendo su realidad y su presente a partir de cuando venís con... Cuando tenés bendición. Claro, la bendición. Yo tuve un fin de semana de bendición pequeña y mucho fútbol. Porque fui a la mañana a ver partido de futsal infantil, porque bendición juega. Oh, cierto. Tuve que ir a Pilar. La bend y juguetona. Dos patitas juega. Pilar. Volvimos. Opa. Boca River, River Boca en la tele. Hermoso. Ah, es un plan. Un plan de padre-hijo completo. Total, me encanta. Pero como nos dimos cuenta que después faltaba fútbol, esto que voy a decir es cierto, porque fue propuesto por Dos Patitas, por bendición. Nos dimos una panzada de la película. Un clásico del cine argentino. A ver. El fútbol o yo. Uy, 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 uy. Con Adrián Suárez, con Peto Menagen. Está Pilar Gamboa en esta. Está Federico de Lía, no, Julieta Díaz, Dalia Goodman, Alfredo Casero. Ah, así que a las seis de la tarde, fútbol o yo. Pero es mejor contar el yo de vos. Me encantó, ¿eh? Me encantó, ¿eh? Es mejor que esté lleno de gente. Me encantó, pero la temática es como muy, muy, él es muy adicto al fútbol y tiene que, está perdiendo su amor por eso. ¿Vos sentiste, te sentiste identificado? No, yo perdí por otra cosa. Yo ya perdí. No le voy a echar la culpa al fútbol, es lo que más amo, me dio casi los trabajos que tuve. La vida a mí. No, no, no le voy a echar la culpa. No, no, la culpa es mía, la culpa es mía. Che, bueno, estoy ahí abriendo Twitch. En derrota, comer después me parece una idea pésima. Con odio. Ven acá. Ah, claro, después del show. No, se come con odio y te puede, el mordisco, el mordisco es como cuando, es como si arrancás ro, es como, es arrancado. El mordisco no, el mordisco de derrota no es que vos mordés el sándwich por completo. Y no es una mordida amable. El mordisco de derrota es apoyás un poco la dentadura y tirás. Enojito. El mordisco de Victoria tiene, es otro mordisco. Qué lindo lo que dice, Diego. Sí. A ver, lo que dicen acá. Yo banqué una hora cenando post-show y fue imposible subirse un bondi. Terminamos compartiendo un auto con gente que conocimos en el show. Bueno, pero ahí se arma algo. Claro. Te haces amigos. Sí, claro. Preguntan por el enano vegano, que así le dicen a veces a Diego, a Clemen, perdón. ¿Cómo vas a decir vegano a mí? ¿Cómo me vas a decir vegano a mí? A mí decime lo que quieras, tachuelita. El enano carnicero. Claro. Pero yo no te voy a permitir. Leí Diego justo y me dejé conmigo. Sí, no, claro, porque leíste Diego, no es porque asociaste igual. No, porque te asocié con el veganismo. Está con nanas, está con nanas, Clemen, así que le mandamos un beso, que se mejore. ¿Qué más del fin de semana? Bueno, pasaron un montón de cosas. En un ratito viene Rosario Ayerdi, así que le vamos a hacer todas las preguntas correspondientes de todos estos días que no estuvimos al aire, porque son como si fuesen tres meses. Y es que lo decimos habitualmente. Cada día en este país, son muchos días de otros países, tenemos de hace pocas horas, pero un par de días, tres días, lo que sucedió en el Senado, con la votación y con los sueldos y los aumentos y demás. Hoy hay cadena nacional del presidente de la nación, pregrabada, mañana la marcha. ¿Cómo le gusta el prime time? ¿Qué quiere competir con? ¿Qué hay a las nueve? ¿Gran hermano? Sí. ¿No? La gala de alguna vez. Bendita TV. Sí, sí. ¿Qué es hoy? ¿La gala? Hoy es GH, creo. Post-eliminación. Post-eliminación. Compite con furia. Sí. Te digo la verdad. Gobierno con furia. Gobierno con furia. Sí, claro. Pará, furia es libertaria, ¿no? Es como, es... Sí, bueno. Mete muchos goles para ese lado. Claro. Tiene el gran hermano esta edición. ¿Viste el gran hermano? ¿Vos lo ves o no lo ves? De acuerdo a la edición, ¿no? Es como... Es verdad. Pero este gran hermano es muy visto. Yo veo todos los días mucha repercusión. Ahora hay un perro adentro de la casa. Ese tema me tiene mal. Pero ya había metido uno en unos anteriores, ¿no? Dos había la vez pasada. Había dos perritos. Claro, sí. Yo me quedé con esta edición, ¿eh? En la anterior no la vez. En la anterior había dos perritos que luego se los llevaron uno cada uno. Los participantes adoptaron uno a cada uno. Dos perros y alfa. Dos perros y alfa. Qué linda película. Sí, claro. Porque no me gusta el tema de los perros adentro de la casa. Estoy absolutamente en contra. Mirá. Porque no sé, no sé. Siento de los... Con la violencia que hay en la casa de gran hermano y en esta edición en particular, no confío en que vayan a cuidar a un animal. Mirá. Si se la pasan gritándose y maltratándose. Es lo único que te llega de rebote si no lo ves. Sí, los ponían nerviosos. Los anteriores, cuando entró los dos perritos, que no recuerdo, no quiero decir una cosa por otra. Me gusta. No recuerdo si no salieron como de valijas o una cosa así porque era sorpresa. Tremendo. Pero además, ni bien entra a la casa, imaginate, el griterío y empezaron a pujar, como la competencia de cinchas, pujaban por los canes. Los ponen nerviosos. Pujaban por los canes. No, es mío, es mío. Ah, impresionante lo que sucedía. Claro, claro, claro. Che, vamos con los sucesos. Por favor, sí, sí, me encanta. Porque, tal como decíamos, han sucedido cosas que ya vamos a conversar con Rosario, pero en el orden de la picaresca, como nos gusta a nosotros. La cosa linda. La cosa linda. Y no tan linda también, ¿no? Hay de todo. Vamos a arrancar con el primero, a ver de los sucesos. Si tenés ahí cosas que han pasado. Vamos a explicar en solo un minuto que se está muriendo el mundo, el cambio climático, que se está muriendo la cultura, pero que en Argentina la están asesinando. ¿Cómo explicar el dolor, la impotencia y a la vez el agradecimiento? Oscar Mulet, porque sin ese bigote no existía. A Fito, a Charlie, por dar vida a este planeta que se está extinguiendo y a esta Argentina que se está yendo mucho más rápido que el planeta. La están asesinando muy fuerte. La cultura que tanto amamos ya no va a existir más. Muchas gracias. Andy Chango. Hermoso. Un Andy que siempre es lindo escucharlo para mí. Es como agradable escucharlo desde contar anécdotas hasta hablar en serio y hasta actuar. O sea, todo. Me gusta Andy Chango. Es un ser humano que me gusta. Y que se lo permite recibiendo un premio, además. Porque vos recibís el premio, estás exultante. Y decís, bueno, está bien, recibo el premio, se lo agradezco a Luis Ventura. Totalmente. Pero se tomó ese tiempo. Se tomó ese tiempo. Está recibiendo, aparte, su actuación de Charlie en la serie de Fito. Impecable. Sí, claro. A ver, vamos con el siguiente de los sucesos de este fin de semana de estos días. Son muchos días que nosotros... Ah, impresionante. George. Casi se le cae la torta. Entiendo que está festejando el cumpleaños de su germu. Sí. Me pone muy mal la cámara de Estefanía Berardi, que está invitada al cumple. Y está sucia la cámara, chicos. A ver, volvé a la de, por favor, a la de la torta. Claro. Mirá la... Uno espera otra tecnología en ese cumpleaños. Claro. Limpia la cámara, Negri. Es lo único que te pido. Sí, claro. Está ahí, ¿no? Como una torta que está a punto de caer. Esa se llama... Me emocioné. Te emocioné. Sí, es que no es para menos. ¿Eso es Rogel? Eso es un Rogel. ¿También es llamado Milhojas o son distintos? Yo creo que la Milhojas no tiene merengue. Ah. No sé si es la única diferencia. No vamos a trabajar. Y no, estamos festejando el cumpleaños de esposa, de la Javru. Sí, la patrona. La patrona. La chica que ayuda con el amor en la casa. Ella es muy elegante esta vestida. Ahí dice, ¿qué hago? ¿Qué hago con la torta? Te la doy. Bueno, hermoso. Qué lindo que se divierta. Espectacular. Vamos con el siguiente a ver de las cosas, los sucesos, las cosas que han ocurrido. Pensaba en el flechazo, el momento exacto del flechazo, ¿viste? Que está registrado. Sí, claro, lo han invitado a un programa de América o América 24 en su momento. Y ella estaba ahí como parte de los conductores o del panel. Y ahí, hashtag, flechazo. Sí, sí, claro. Qué lindo. Upa, la, la. Soy casta porque no tengo relaciones hace mucho tiempo, dice Elisa Carrió. Yo invito a los gelatines a que hagan same, ¿no? Digan same, se sienten identificados con todo lo que dice Lilita. Porque Lilita nos ha dado el estoy de novia, que es muy utilizado en las redes. Sí, claro. Y ahora nos da el soy casta porque no tengo relaciones hace mucho tiempo. Siento que este lo voy a ver en las redes, se va a usar. Y la foto que han utilizado. Una foto como con cierta angustia. Es una foto de, ¿sabés qué siento en ese gesto como, para qué te voy a mentir? Es cara de, no te voy a mentir, no te voy a andar mintiendo. La sinceridad, claro, sí, sí. Lilita que, yo desayuné con Lilita, ¿sabías? ¿En serio? ¿Pero en qué contexto? ¿Un contexto periodístico, un off? Sí. Cuando trabajaba con el gato, con el gato silvestre, como productora. En un momento estábamos en época de campaña, de campañas electorales. Ahí está, el estoy de novia. Mirá la carita pícara de estoy de novia. Nada que ver con la de ahora. Llegó el amor. Con la de ahora que es la de, para qué te voy a mentir. Claro. Mirá el contraste de los rostros. El contraste. Mirá. Ahí todo el futuro por delante, toda esa cosa. Ahí es pudiendo pagar la factura. Nosotros pudiendo pagar la factura de luz. Y ahora es no pudiendo pagar. Ella está ahí, no es solo estoy de novia, es estoy de novia, está en los tres meses de idealización. Enamoramiento. Como tiene cara de ahí, me tengo que ir rápido, Mirá. Tremendo, tremendo. Claro. Y después la de Sazón. Todo es un plancito justo. No, me gustaría saber más menos. Ah, bueno. No, ¿en qué contexto? Porque uno dice Lirita Carrió, vos decís campaña. ¿Campaña para quién? Candidata a presidenta, candidato por un partido, por el otro, por el otro, por el anterior. Era la coalición, full coalición cívica, cuando estaba full ella. Entonces, estaban los típicos que se hacen en AM desayunos con el candidato. Sí. Que se hacen a la mañanita, al cafecito de la revista a la mañana. Entonces, luego nos fuimos a lo que era el bar del Gallego. ¿Sigue existiendo? El de ahí de Bonplan, el de la Vuelta de América. Ah, hay una historia con eso. Me parece que ya no cambió de duerme. Hay toda una historia con eso, sí. Nos fuimos. Creo que hay un kiosquito ahora. ¿Dónde estaba el bar? Creo, sí, creo, creo. Pasarse un par de semanas por ahí. Ya no queda nada, ¿eh? Nos sacan todo. Claro. Y ella se pidió un sánduche con ese pan que es medio duro. ¿Cómo se llama el pan? El pan francés. El pan francés. El pan francés, el que la corteza te rompe la boca. El que te duele la encía. Sí. De jamón crudo con manteca. Pará, lo recibe y le dice al mozo, un poquitito más de manteca. Lo come y acá, entre todo lo que sería el escote y la teta, lleno de migas. Un poco de amor francés. Y estaban los lentes con los cordoncitos, ¿viste? Cuando te colgas los lentes acá. Sí. Soy fanática de ese atleticulo. Entonces, los lentes, vos imagínate. Llenos de migas. Todo miga acá, como sostenido por los lentes, todo esto. Pero bueno, las pruebas del sánduche. Claro, los lentes de ver miguitas de cerca. Tremendo, tremendo. Qué bárbaro. Así que muy hermoso. Eso en un off periodístico. Off periodístico. Tengo que decir que muy divertida, Lilita. En un desayuno, imagínate. No estaba con el micrófono, ni la cámara ni nada. Entonces, era una Lilita divertida contando lentes, chistes. Con impronta, claro. Lilita con impronta. Todo lo que te imaginas de Lilita íntima. Después, bueno, lo que estoy diciendo es hace muchos años. Sí, claro. Después, no sé con los años cómo habrá sido en ese tipo de contexto. Pero la verdad que yo lo recuerdo como muy divertido. Y lo de las migas en la teta me fascina porque te puede pasar. Pero cómo no te va a pasar. Te tiene que pasar. Yo si me como uno de esos y tengo el coco acá. Te tiene que pasar, claro. Además, tanto me penetró el recuerdo. Que cada vez que yo tengo miguitas acá. ¿Me acuerdo de Lilita? La estoy lileando. La lileo. La lileo fuerte. Qué lindo. Che, hay más sucesos, ¿no? Siempre. A ver. Este creo que es enternecedor. Ah. Por favor. Mirá. Se mete un intrusito. ¿Quiénes son estos, Diego? Este es un jugador del Cádiz. Es argentino. Gonzalo Escalante. Perdieron de visitante contra el Girona. Pero se mete un hincha del Cádiz. Por favor. Porque en España van gente visitante, digamos. Mi vida. Mirá. Y lo rescata, mirá. Está emocionado. Ahí está, ahí está. Lo rescata. ¿Cómo lo abraza la Cádiz? No, no. Me da mucha ternura. Mucha ternura. Se queda la nota. Se queda la nota, mirá. Se queda ahí. Y él le explica. Le agradece, claro. No, no. Adoptá, no compres. Por favor. Qué ganas de adoptarlo. Después este. Aparte no se olvida nunca este recuerdo, imaginate. Sí, claro. Aparte después puede perder 4 a 1. Además, vos fíjate la fidelidad del hincha del Cádiz. Una frase. Mirá. Mirá lo que va a pasar. Mirá. Y ahí se va el señor. Ahora todos van a querer copiarlo a ese niño. Van a querer hacer lo mismo. No va a resultar, ¿eh? Resultó por la espontaneidad. Una vez. Ya está. Una vez enterneció el grandote que lo acompañó hasta la tribuna. Una sola vez, ¿eh? Che. A ver, hay más. Tenemos algunos, algunos sucesos más. Es impresionante la cantidad de cosas que acontecen. Es impresionante. De verdad. Es increíble. Pate por absolutamente todo. Tu madre se lesionó en el trabajo. La despidieron. Y debido a eso no pueden pagar el alquiler. Por lo que se van a tener que ir de ahí tu culpa. Porque la diferencia entre un profesor y yo es que yo tengo pelota. Síguenlo. En este momento quiero que llames a tu padre o a tu madre y le digas que dejás la universidad. Estamos de acuerdo con que la escuela es lo más parecido actualmente a un campo de concentración. Lo voy a seguir repitiendo. Esto es impresionante. En el recorrido que estamos haciendo. Es un niño timador, ¿no? Claro, de los que nos venden cursos y todo eso. Este es un personaje que yo por lo menos no lo he visto nunca. Pero si me culpo, dice culpate absolutamente de todo como un engaño. No es porque te sentís culpable. No, no, no. Como un engaño. Y lo que dice de los padres. Ojalá que tus padres... Es una barbaridad. Sí, llamá a tus padres y decirle sí. No, no, no. Yo te la debo. Recibimos a Rosario Sherdy. Sí, cómo no. Bienvenida. Bienvenida, Rosario. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. Estábamos repasando algunos sucesos que han ocurrido durante el fin de semana de manera incluso graciosa. Porque la verdad que no hay mucho de qué reírse. Pero estábamos... Uno de los que más nos cautivó es el de Lilita Carrió que dice soy la casta porque no tengo relaciones hace mucho tiempo. Lilita da frases. Da memes. ¿Cómo superas ese chiste? No, no, no. No hay. Y acompañado con ese gesto que le hicieron. La foto que pusieron, ¿no? Lo de corta que es... Se le nota, ¿no? Espectacular. Que no tiene relaciones. Ella para mí ya sabe que después va a ser usada. Sí, total. Para meme le divierte. Sí. Como el de que usan que está abajo de un domión así. Cuando se tiró, sí. Eso es espectacular. Es espectacular. Yo les propongo a los gelatiners que si tienen y recuerdan, además del estoy de novia histórico, frases de Lilita nos las compartan porque no me acuerdo de ninguna más, pero seguramente tiene y son muy hermosas. A ver, nos queda algún que otro suceso más para repasar acá. Lo compartimos con Rosario y ya después nos metemos de lleno en su columna. Nos debe quedar algún... Ah, sí. Bueno, un like. Esto es un tuit que rescatamos de la cuenta de Mati Mousset y un like. De Javier Milei a la UBA prendida a fuego. Yo no... Es como que él no tiene ningún problema en que esto sea notorio. Claro. Digamos, porque ya sabe que todo el mundo va a ir a fijarse esto, a ver qué anda likeando. Tremendo. Esto te vea... Y no es que se le escapó. No es que se le escapó. Tampoco se escapan los retuits. Claro. No, no, no. Los hace totalmente conscientes, obviamente, en esto de demonizar ya porque ya está compartiendo un meme, no está discutiendo. No, no. Si tiene que haber una auditoría, si tiene que discutirse la educación pública y para quién, ¿no? Ya está compartiendo un meme en donde está la universidad prendida a fuego. Prendida a fuego, literalmente. Esto te debe haber aparecido, Rosario, en tus notificaciones. Que lo tenés. Claro. Claro. El fin de semana, ¿cómo anduvo de...? Pará, perdón, pero ¿tenés notificación hasta por los likes? No, solamente llegan los... Los likes no llegan. Bien. Retuits o citas. Así que imagínate, claro. Retuits y... Cuando se cita algo y se escribe arriba o algo así. Por ahora está tranquilo. Hoy. Hoy está tranquilo. Debe estar ensayando lo que va a ser la cadena nacional. La cadena nacional. O debe estar laburando, ¿no? Tremendo. ¿A qué hora se graba? ¿Se sabe? Porque esto es grabado. No sale al toro, digamos. No sale en vivo. El presidente se va a grabar a la tarde. Vamos a ver si se graba una vez, se graba dos veces. Él hizo dos... En realidad son tres cadenas. Una la que asume que el 10 de diciembre, cuando le da la espalda al Congreso, que él no define ahí mucho sobre la organización, porque obviamente que fue en coordinación con el gobierno saliente. Ahora, las otras dos cadenas que él definió cómo hacerlas fue la del DNU, 20 de diciembre, con Sturzenegger al lado, y después la cadena por el discurso del primero de marzo. Esas dos cadenas que hizo, él eligió hacerlas a las 9 de la noche. O sea, pensando en un formato yankee, sobre todo. Pero, ¿qué es lo que quiere Javier Mirai? Que lo miren. Que lo miren. Claro, como con todo. Quiere atención. Es decir, entonces dice, bueno, ¿cuál es el momento de mayor encendido de la televisión? Vamos ahí, a las 9 de la noche, y le va a hablar a la ciudadanía. Es un peligro que su deseo sea que lo miren. Es un peligro, por donde se lo miren, valga la redundancia, porque es el único objetivo que tiene. Entonces, no importa lo que pase, no importa las consecuencias de lo que diga. Es contradictorio, de todos modos, porque él subestima el poder de los medios, él está contra los medios y dice, yo le hablo a la gente a través de las redes sociales porque tengo un vínculo directo, pero al momento de hacer una cadena nacional, dice, quiero el momento de mayor rating, ¿no? O sea, utilizar ese momento de los medios de la noche. Y dice, bueno, paren, voy a hablar acá, no voy a hablar a las 5 de la tarde cuando la gente está volviendo de su laburo, a las 11 de la mañana cuando está en su laburo. Él quiere cenar con nosotros. Sí, una cosa como muy televisiva de antaño, ¿no? Porque serían algo así como muy estrategas en redes, pero 9 de la noche es como medio televisivo, cuando uno se juntaba a ver Grande Pá, por ejemplo. Está la mesa familiar. Claro, claro. Es don Arturo, pero sin las chancles. Sí, sí, claro. Ya achicó la querida chiquela chancles. Iba a preguntar si ya se sospecha o se sabe algo de qué puede ir la cadena, ¿no? Porque pasaron cosas hace dos o tres días que usufructó Milay, por lo menos desde los gestos, con esto de la votación del Senado y el dinero y los sueldos y demás. Pero mañana hay una marcha muy multitudinaria, ojalá sea así, por defensa de la educación pública. Digo, por ahí esta cadena va en el medio como para hablar de un poco de lo que sucedió, lo que va a suceder. Y también hay festejo por el superávit. Sí, un festejo que es ficción, obviamente, pero que ellos, como vos decías, o sea, viene de ganar, entre comillas, una discusión pública de los senadores menos los nuestros, todos se aumentaron los sueldos, sabemos que no es así, que se lo aumentaron todos los legisladores, que todos los legisladores votaron a favor. Viene de dar una discusión con la educación pública de adoctrinamiento, de que los extranjeros son lo peor, porque como no puede estigmatizar, no es fácil estigmatizar al estudiante, dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estigmaticemos al extranjero, o ahora, digamos que en la marcha, incluso anoche Patricia Bullrich decía, no, porque en la marcha se va a sumar la CGT, el Polo Obrero, los partidos de izquierda, quieren llevarlo a eso, porque la ciudadanía supuestamente tiene un mal concepto de todo ese sector, entonces no son los estudiantes. Están ganando todas esas batallas y en el medio de esa batalla discursiva va a decir qué bien, miren el superávit que logramos en los primeros tres meses del año, en realidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que por primera vez la Argentina está gastando menos de lo que entra, claro. ¿Pero qué es gastar menos de lo que entra? O sea, ajuste en jubilaciones, obra pública, que no hay absolutamente ni una obra pública en ninguna parte del país, acá no hay discriminación por un partido o por el otro, recorte universitario, o sea, recorte en los fondos que le envían a los gobernadores. Bueno, obviamente, si nosotros en nuestras casas dejamos de pagar todo, tenemos la plata a fin de mes ahora, dejaste de pagar todo. Bueno, Javier Milei trata de dar una batalla discursiva, decir, bueno, qué bien que tenemos superávit porque el déficit cero no se negocia. No se negocia a costa de un montón de otras cosas, pero la ciudadanía parece que lo celebra esto también, o una parte. Él dice haber hecho, como es que dice, el mayor ajuste en la historia de la humanidad. Sí. Y le encanta. Claro. Incluso que el FMI siempre se sorprende, o sea, él lo dice orgulloso, que se sorprende por la rapidez del ajuste y por el nivel del ajuste. O sea, sí, incluso el FMI le dice, che, pará un poco, atendé la... Se agarra la cabeza el FMI. Se agarra el FMI, hijo, te tasaste. Poppeche le dice, estás comiendo mucha espinaca. Le dice, atendé o contené socialmente a la ciudadanía. O sea, tenés que hacer el ajuste, tenés que ordenar las cuentas, pero no a este nivel. Entonces, él hace todo, o sea, le busca un lado positivo a todo esto. O sea, ¿por qué? Porque el ajuste supuestamente no es a nosotros. Ahora, lo que pasa es que la ciudadanía sí se está dando cuenta que sí, es a ella misma, sino, por ejemplo, a los ñoquis del Estado. O sea, hoy vimos cómo definancia el Inca. Entonces, bueno, una pelea contra el Inca. Hay como una batalla ahí. Eso te iba a preguntar. ¿En qué situación está el Inca? Porque hoy había novedades. ¿Y qué se sabe hasta ahora? Hoy salió publicado en el boletín oficial una resolución en donde dice que se reduce la estructura, obviamente, las distintas unidades que tiene el Inca, que se van a revisar los contratos, o sea, y se va a revisar la tarea de cada uno del personal que tiene el Inca y que se le va a bajar el presupuesto. Esto es vaciar el Inca. O sea, esto es directamente ir contra el Inca para finalmente cerrarlo. Hay una ley, por lo cual no es sencillo, entonces, cerrarlo. Si él hubiese querido avanzar, no podía. Le pasó también con la agencia Telam. O sea, dice, cerré Telam. Bueno, pará, hay instituciones todavía que funcionan, no lo puede hacer. Está buscando los mecanismos. Pero bueno, es el primer paso al vaciamiento. Hay trabajadores que están recibiendo mail diciendo que no vayan a trabajar mientras se revisa y se hace una auditoría. Esto que tanto les gusta decir, que finalmente no hubo auditoría en ningún lado porque no hay alguna razón. De los 15.000 trabajadores que despidieron, no vimos por qué se despidieron y demás. No dan explicaciones. ¿Hasta dónde va a llegar todo? Pero incluso, no solamente en los pasos que él da y toda su gente, sino de parte de la gente que lo banca. Porque lo del esfuerzo y todo eso es un esfuerzo más. En algún momento eso... Sí. Y esto también se lo están preguntando en la Casa Rosada. Y por eso empezaron hoy, o empiezan hoy, a tratar de torcer un poco la mirada de que, bueno, estamos haciendo cosas buenas. O sea, no es bueno el superávit ajustando. Pero están tratando de dar una vuelta a decir, bueno, empecemos a hacer cosas buenas. Luis Caputo está viendo qué segmento de la microeconomía, la macro, si empieza a estabilizarse, qué segmento de la microeconomía puede crecer. Entonces, dice, bueno, el textil puede crecer. La verdad que está destrozado el rubro textil. Bueno, el campo, sí, obviamente, el campo. Pero eso no te ayuda. Ahora están tratando de ver discursivamente cómo empiezan a mostrar otra cosa porque ni siquiera su ciudadano ya banca toda esta disputa que hay, pública y demás, contra distintos sectores, cuando no ves resultados en tu bolsillo. Incluso en el cronograma que hace el gobierno, dice, bueno, empecemos a ver cuáles pueden ser buenas noticias. Está la ley base, o sea, que ya no es la ley que conocimos, pero sí es un triunfo político. Digo, sí le va a dar aire al gobierno a decir, bueno, finalmente tuvo después de cuatro meses su ley base. Que el DNU siga vigente, salvo algunos capítulos como reforma laboral, es un triunfo político. Se viene el pacto del 25 de mayo. Es una foto que para la política va a ser importante, salvo cuatro o cinco gobernadores que son los peronistas que seguramente no va a asistir. Y después dicen, bueno, tenemos que dar señales, como por ejemplo levantar el cepo y empezar a eliminar impuestos, que también era una cosa que me permitía. O sea, desde el discurso, desde la estrategia, habría dos o tres primeras cosas de esa B corta de la que hablan. Que solamente ellos hablan, porque ahora hablan de U. Ahora te lo iba a mencionar, esta idea de que, bueno, que también puede ser una U, que es lo que estamos diciendo todo hace rato, pero no, como una U, que ya no es tac-tac y sube de golpe, sino que tiene una especie de... Hay recesión, recesión. Cuando hacías skate, los quienes hacían skate, como la ley Wallace sería, ¿no? En este caso. La ley Vance. Claro, pero hay dos, desde el discurso, hay dos o tres cosas primeras que podrían pasar, que es lo del cepo, por ejemplo. Claro, o sea, Javier Milei está convencido de que, ¿por qué decimos B corta? Porque caímos tanto que dice que el rebote va a ser al mismo tiempo que la caída, que vamos a crecer de manera inmediata. Esto no lo dice ya casi ningún economista. Entonces hablan de U, bueno, caímos tanto, estamos abajo, 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 y después quizás subimos. Hay otros que a mí me decían, sí, es una B, pero el problema es que, ¿dónde está el punto final de la B? Claro. Entonces caes, 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 caes. O sea, ¿terminamos de caer todavía o seguimos cayendo? Entonces hay que ver hasta dónde se cae. Hay una discusión. Pero sí es cierto que está buscando, Luis Caputo, la manera de dar buenas noticias. Ahí me decían el textil. Yo después chequeaba los números del textil y digo, no creo que venga por acá, o sea, la buena noticia. El campo sí, pero también, o sea, no se sabe hasta dónde va a liquidar el campo, porque también quiere una devaluación, quiere un dólar más alto, y todavía no se ve que el campo, el campo te acompaña ideológicamente, pero llega un momento en que, como todos, quieren la plata en su bolsillo. Entonces ahí le dicen, che, empezá a dar gestos también, o sea, te bancamos, pero empezá a dar algún gesto. Entonces dicen, bueno, el litio, la economía del conocimiento, te hablan. Ahora, todas esas cosas que puede Luis Caputo agarrarse de la microeconomía para decir, che, estamos recuperándonos, no llega a sentirse en lo que es la microeconomía de la sociedad. Pero lo que estás diciendo, claro, es que ya llegó el tiempo, un pulso donde, bueno, va a haber que empezar a anunciar cosas que no tengan que ver con, porque se han anunciado como obra de gobierno esto de los despidos. Claro. O sea, los despidos no como algo desagradable, sino como, miren lo que estamos haciendo, el achicamiento, el afuera, el famoso afuera fue hasta ahora, pareciera como lo propositivo, lo que el logro. Llegó el momento de algo más. Que además, discursivamente o desde el discurso, justamente, era algo pedido por los votantes, quizás de Javier Milei, ¿no? O sea, todo contra lo que fue Javier Milei. Pero también lo pedido es bajar la inflación, que es supuestamente su gran logro, a costa de, bueno, no importa, pero lo que dicen es, bueno, tenemos que empezar a dar esos gestos porque claramente hay una ciudadanía que nos está mirando en cuanto al rumbo económico, sobre todo. Y también pensaba que la marcha de mañana va a ser, obviamente es para defender la educación pública, pero va a haber muchos otros motivos. Seguramente tiene que ver con gente que además va a ir por cosas que... Por lo que le viene sucediendo en estos meses. Exactamente. Entonces ahí también hay un alerta. Sí, ahí de todos modos, el gobierno en este sentido quiere torcer justamente lo que decía un poquito, decir, bueno, vamos a decir que acompaña a la CGT. Y si te acompaña a la CGT es obvio, ¿de qué lado estás? Estás del lado del mal. Entonces ellos quieren enfocarlo desde ese lado, desde todo lo supuestamente malo que va a acompañar a esa marcha. La verdad que el protagonista es el estudiante. Obviamente. O sea, de esa marcha. O sea, entonces ahí va a haber una batalla también. Bien, ojo, el gobierno está preocupado por lo que mañana pase en la calle porque saben además que incluso son quizás las primeras marchas de algunos adolescentes que recién están en la universidad o hace dos o tres años que están, que nunca habían marchado antes. Y gente grande que también por ahí nunca fue. Sí, que nunca fue, pero dice, che, acá hay algún tipo de límite. Incluso desde hace días están tratando de torcer la masividad de la marcha. Lo hicieron emitiendo un comunicado falso diciendo acuerdo consensuado con la universidad cuando dijeron que se les daba un aumento. Un aumento que es irrisorio, que no sirve absolutamente para nada con la situación en la que están en la facultad. Después estigmatizando, ¿no? Diciéndoles culpa de los extranjeros, vos en realidad tenés que estudiar, pero el que viene de afuera no. Y ahora metiendo un poco de miedo con el protocolo antipiquetes. Ah, eso te iba a preguntar. O sea, hay ahí un objetivo de, che, sobre todo, si es la primera vez que marchás, ¿te vas a animar a salir a la calle? Porque está el protocolo que vamos a hacer cumplir de Patricia Bullrich. Yo no creo, y esto lo digo sabiendo que el gobierno es capaz de cualquier cosa, yo no creo que se animen a ir contra los estudiantes. O sea, en Argentina no es una imagen para recordar, o sea, cuando se te viene a la cabeza, no es una imagen linda y que se celebre. No creo que se animen a ir contra los estudiantes. Es más, ahí aparece de vuelta la puja ciudad-nación. O sea, la policía de la ciudad, que sí reprime y que sí acompaña la represión de distintas movilizaciones, pero que en estas cosas pone algún cierto límite. Incluso la policía de la ciudad está diciendo, no, nos pidieron autorización para marchar, ya está dialogado. Pero bueno, están queriendo meter miedo para que no sea masiva la marcha. Por eso la importancia de la masividad. Claro. Porque entiendo, no sé, es mi observación, que podría ser una segunda gran curva que se coma este gobierno. Después son temas distintos de lo que pasó el 24 de marzo, de la instalación que quisieron hacer, y de que fue una marcha hasta más masiva que otras, porque muchos marcharon por primera vez y porque había que defender una idea que estaba puesta en peligro de una manera muy grotesca, además. Me parece que lo de mañana es similar en esa situación de mucha gente que va a marchar por primera vez y que puede ser otra manera de stop, de la idea de que vean cómo se come en la curva. Sí, y que justamente lo que pasó con el 24 de marzo es una marcha que es difícil de estigmatizar. ¿Qué van a salir a decir mañana? Esto que estuvo Roberto Varadel en la marcha, o sea, cuando hay miles y miles de estudiantes que salieron a la calle con un libro, o sea, es difícil para la ciudadanía. Hay que ver porque Javier Milei sigue con este discurso, o sea, retuiteando y demás contra las universidades, sigue siendo muy fuerte lo que está generando el presidente. ¿Va a ser masiva? Yo no sé hasta dónde van a poder mañana hacer un contradiscurso a lo que es la masividad de esta marcha. Tenemos un audio de Patricia Burlich sobre la marcha de mañana y justamente el protocolo. ¿Va a aplicar el protocolo antipiquete si la marcha es muy masiva? Bueno, por supuesto que siempre el protocolo tiene que ver con la realidad de la cantidad de gente que va. Yo ya conozco más o menos el número de gente que va a ir. Hay un elenco estable de gente que se moviliza. Elenco estable. Así que nosotros vamos a aplicar el protocolo, pero pensamos que en esta marcha, sinceramente, puede haber una provocación. Puede haber. ¿Usted cree que puede? ¿Por qué? ¿Qué tipo de provocación está estimando? Porque que se junte la CGT, que haya salido toda la izquierda, que salga la CTA. Me parece que puede haber una provocación. ¿A qué se denomina en materia de seguridad una provocación? Sí, una provocación es querer armar, digamos, querer generar una situación para movilizarse de acá a la eternidad. ¿Qué tipo de situación? Vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado. Bueno, tiene que tener cuidado las fuerzas. Sí, como estigmatizar la marcha. Claro, viste, es la izquierda, es la CGT. Ya el elenco estable genera una idea de algo casi no genuino, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con la militancia pareciera que no es genuino. Viste, si vos te construís y te armás para luchar por determinadas cosas, pareciera que eso no está legitimado. Pero además hay una cosa, el elenco estable de lo que no puede ser una impronta de alguien que no milita en un espacio político natural. Son los mismos que van a molestar siempre. Son los mismos que están siempre molestando, ¿no? Eso es lo que quiere marcar el gobierno. Bueno, lo que pasa es que ella decía, se va a aplicar el protocolo anti-PIT. Entendé, una marcha masiva no lo podés aplicar el protocolo anti-PIT. Por eso, ¿hasta dónde las fuerzas de seguridad van a avanzar cuando vean la masividad de esta marcha? Pero claramente yo creo que tiene más que ver con lo que vayan a hacer, con lo que decirle al estudiante, che, vos vas a marchar con la CGT, che, ojo porque... Y a los padres pensaba, claro, que no vayas, ¿no? Los chicos, claro, que les vayan a decir a sus padres, che, quiero ir esta vez, la primera vez, o no sé, hace mucho que no voy, y que los padres le digan, no, no vas. A los que son menores y generarles miedo a los papás. Sí. Otra de las cosas que estuvieron sucediendo tiene que ver con el Senado, con los sueldos. Los sueldos. No puedo creer que todo esto pasó en cuatro días. Es increíble. Es una locura. Es impresionante. Ni en la tira de polca, ¿eh? No, no, no. Yo creo que por amor a vos esto no pasaba. No, pasaban menos cosas. Claro. Estaba planchado, por amor a vos. Los sueldos de la casta. Créeme. Los sueldos de la casta, así que nos sorprendió igual a todos. O sea, que el Senado, además en dos minutos, o sea, se vio en los videos, ¿no? O sea, queremos tratar el proyecto 13 barra 334, ¿eh? Sí, aprobado, listo. Además, tomando la palabra Romero, ¿no? Sí, Juan Carlos Romero. Que dijo hoy yo, total. Ya no tengo nada que perder. ¿Qué le hace a un dálmata? ¿No? Una manchita. Senador Salteño, que además fue el que más defendió el DNU. O sea, es un aliado en realidad, no es de la Libertad Avanza. Es un aliado de la Libertad Avanza que más defendió el DNU en el Senado. Porque ni siquiera los de la Libertad Avanza lo defendieron tanto. Dijo, yo pongo la cara. La verdad es que esto estaba hablado antes y todos coincidían en que se lo tenían que aumentar el sueldo. O sea, puso la cara a Romero, pero acá son los 72 senadores en que habían dicho, che, vamos a aumentarnos el sueldo. Además, venía ya de una discusión que los senadores miraban. Incluso la propia Villarroel recibía quejas de los propios que decían, che, Adorni, se acaba de aumentar el sueldo para hacer conferencias de prensa que ni siquiera responde las preguntas y nosotros vamos a seguir con los sueldos congelados. Nos están boludeando. O sea, Milei dice que no nos aumentemos el sueldo, se lo aumenta Adorni. No solamente Adorni, sino que Karina Milei pasa a tener rango de ministra, pasa Barra, que es el secretario legal y técnico, pasa Serenelini de vuelta a tener rango de ministerio. Entonces, esto, incluso el propio Adorni dice en un momento. Bueno, la tarea va a ser la misma, pero subo de rango. Ah, ok, cobras lo mismo, pero, como tenés un, hacés lo mismo, pero cobras más solamente por subir el rango. O sea, claro, ni lo digas, decís que te pusieron otra tarea, por lo menos. Entonces, estaban mirando todo lo que pasaba desde la Casa Rosada y dijeron, che, nosotros nos tenemos que aumentar los sueldos. Bueno, todo esto pasó después, obviamente, que aparece Milei, diciendo, los nuestros no, los de ellos también. Y aparece Macri, también diciendo, felicito a los senadores del PRO, porque no votaron, sí, bueno, votaron todos. O sea, porque en el Senado hay algo fundamental para los que leen el reglamento, que si sos senador, lo primero que tenés que hacer es, aunque sea, conocer el reglamento de cómo vas a votar. Para decir que estás en contra, tenés que levantar la mano, le decís, che, yo quiero decir que estoy en contra de esto y manifestarlo. Bueno, nadie lo manifestó en el recinto. Ahora todos proponen proyectos y demás. En el recinto todos se callaron. Es más, Paltroni, que es uno de los senadores de la Libertad Avanza, presentó un proyecto para cambiar la manera de votación. O sea, decir, bueno, no, que cuando sea en contra, en realidad, no, tenías que estudiar cómo se votaba en contra. No, después no, quisimos estar en contra, pero bueno, lo hicimos con la mente. Cambiemos para que sea más fácil. Levantar la mano es un montón. Claro. A ver, viste, uno puede no poder levantar la mano. Claro, o sea, entonces ahora buscan todas las formas para decir, no, nosotros no tuvimos nada que ver. Y ahora entran y entran proyectos del peronismo, de la oposición, para decir, modifiquemos esto. El peronismo igual introdujo un proyecto el sábado a la noche, en donde pone una discusión linda que es, bueno, resolvamos sobre todo los sueldos del poder del Estado. Y ahí aparece el sueldo de los jueces. Claro. O sea que nunca se miran y que son muy por encima. Entonces, digamos que nadie puede ganar más que el presidente, que gana aproximadamente 4 millones. Esto se hace en base a los sueldos mínimos. Entonces son 20.000 módulos. Bueno, es una manera complicada de hacerlo, pero 4 millones. Nadie puede ganar más de 4 millones. Y cuando vas a los jueces, vas a la corte y decís, pero están ganando más. Metió ese proyecto el peronismo, pidió sesión especial para hoy. No se dice, tenemos el acompañamiento. Yo no sé si se van a atrever o si están dadas las condiciones para ir tan a fondo y si después pasa a la Cámara de Diputados. Pero bueno, es una discusión que dice, bueno, listo, queremos hablar de los sueldos, que todos cobremos poco. O sea, poco dentro de lo que es la función pública. O sea, que hablemos de todos los sueldos. Impresionante la cantidad de cosas. ¿Podés dormir una pequeña siesta? ¿O el tema de esto de las notificaciones? Aparte veo de acá y no sé si tiene las noti ahí. No, no, es impresionante. Yo que me preocupo a ver si tengo una vida más para el Candy Crush. Son vidas distintas, claramente. Estoy acostumbrada, o sea, ya sabemos. Es así. Sí, además. No podrías vivir sin esto. Sí, yo, el cierre de perfil, el diario sale los sábados y los domingos. Entonces, supuestamente son días más tranqui, que llegamos con todo armado. Bueno, no, nos dimos cuenta que. Pero vos estás en el canal también. Sí, obviamente. Sí, pero el diario decís, bueno, es un cierre fácil. Viernes y sábado, sábado, no pasa nada. Bueno, con este gobierno no. Todos los viernes a las 8 de la noche pasa algo y todos los sábados pasa algo. Pero claro, porque pasa el domingo, pasa el lunes, pasa el martes. O sea, no hay un día que vos digas, bueno, acá no va a pasar nada. No hay un día que el presidente dice, hoy, no sé, hoy descanso. Hoy descanso de mandármela. No, no hay. No, siempre todos los días pasa algo. No debe descansar, es una persona que es provocador. Se anda anotando. Bueno, Rosario, estamos entonces atentos. Hoy a la cadena es a las 9 de la noche. 9 de la noche, sí. Compite con Bendita TV. Compite con Bendita, con Furia de Gran Hermano. Sí, sí. Que va a ser tremenda. Además, o lo ves o lo ves, o apagás la tele. Bueno, yo cuando ponía en Twitter, bueno, a las 9 de la noche, hay algunos que dicen apago directamente. Igual te enteras. Pero obviamente. Muy imposible. Sí. Bueno, Rosario, gracias. Por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Quieren que hagamos una separatina? Una separación con una canción. Escuchamos a vos, ¿no? Claro, estuvimos hablando tanto de él. Lo más rico. Este para mí es, lo estoy pisando todo, pero mi tema favorito del disco nuevo, descartable, se llama Cochería. Es una canción hermosa. No se vayan, porque ya saben lo que hago yo. No, no, no. En modo tronchatoro te perjudicas. Me pongo como furia. Te perjudicás vos. Y ¿sabés lo que veo? Te perjudicás. Pará, veo muy pocos likes en este chat. No te la puedo creer, viejo. Agarro la computadora y la revoleo toda. No, 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 no. ¿Cómo es? Te perjudicamos, no. 428 likes. Podo tronchatoro, no. Es gratis, viejo. No, sos una persona dulce. ¡Va vos! No. Muy lindo, muy lindo. Aparte, volviendo un toque al show, la familia menuda que va, ¿no? Mucho niño. Había mucho niño, mucho amiguito de dos patas en brazos de sus papis, sabiéndose las canciones. Me enternece mucho el niño que sabe canciones de rock o de variopinto. Sí, sí, claro. Me da mucha ternura. Che, bueno, para los que se están enganchando ahora con Hermosa Mañana, primero les damos la bienvenida. Segundo, dicen, ¿y dónde está Clemen? ¿Y qué pasa con Clemen? Es la pregunta, ¿no? El pueblo se lo está preguntando. Bueno, vos bien contaste que tiene una nana. Está con unas nanas. Está petente, está con unas nanas, está ahí con unas liñitas de fiebre. Sí, sí, lo último que sabíamos, 38 y medio, es fiebre. Porque viste que si no, hay una diferencia entre la fiebre y la febrícula. Febrícula. Febrícula, te dicen 37, hasta 37.5 febrícula, hashtag febrícula. Es que en los 38 es cuando ya te empezás a sentir como destruido, como que no podés moverte. Está viendo la luz como Víctor Sueiro. Exactamente. Está ahí, está viendo esa luz que ves. Porque viste que Víctor Sueiro, tipo Di María en el Mundial, iba y venía, iba y venía. Era el que ve, era, iba, volvía y te contaba lo que había pasado. Claro. Y iba tomando confianza, decía, yo no me voy más de acá. Iba y, sí. Si tenés la posibilidad, ¿no lo harías? Pero me encantaría. Claro. La curiosidad que genera. Él tuvo un programa muy bueno, le contamos a los menores de 73 años, que se llamaba Misterios y Milagros en Canal 13. En una de sus idas y vueltas, él había estado clínicamente muerto, pero había visto toda la película. Tremendo. Y entonces vuelve y hace un programa en Canal 13, lo recuerdo, que era él, y después tenía como un jarrito una flor, y hacía el programa con testimonios de gente que había ido y vuelto, que había visto cosas y demás, Misterios y Milagros. Entonces él no le tenía miedo, él había logrado algo por ese viaje que había hecho, había logrado no temerle a la muerte. Claro, ya la conocía. Ya la conocía, decía, no sabés lo que es. Es increíble, lo más rico, decía Víctor. Te digo la verdad, en este mundo en el que con todo se hace dinero, tengo la posibilidad, pero la aposta, no de chamullo, sino de verdad, de ir, ver cómo es y poder volver, te cobro entrada, te cobro para contarte cómo es. El último... No lo ando contando. No, 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 claro, no. Vengo a gelatina, no, contame cómo es, no, 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 no. Te cobro y te cuento todos los detalles, te cobro ahí. Por ahora tenemos Luminoso y Calentito. Lindo. Sí, se llama el tema. ¿Por qué? Porque el querido Víctor hablaba de Luminoso, y el último que fue a ver qué onda y volvió fue Jorge. Ah, es verdad. Y él dijo, es un lugar calentito. Bueno, entonces por ahí no está tan mal. Así que, ¿quién te dice, no? Qué sé yo. Qué sé yo, pero... Nos lo dicen para no, también para no temerle, tal vez. No, no, yo creo que si Jorge hubiera visto... Nos lo dice. No dice nada para que otro no tema, al contrario. No, lo dice. Pero lo dice porque lo vio así, lo vio así, genuino, claro. Buenas noches, le quiero proponer al chat, ya que están ahí muy activos y también en Twitch, los saludo de vuelta, ¿no? Por supuesto, porque están escribiendo mucho, comentan todo lo que vamos diciendo, y leí algunos comentarios cuando estábamos con Rosario hablando de la marcha de mañana, de gente que obviamente nos mira y no está en Buenos Aires y en Cava. Así que, si quieren contarnos en el chat y en Twitch desde dónde nos están viendo y escuchando y en dónde van a ser los lugares donde van a desarrollarse la marcha mañana en sus provincias, donde estén mirando, nos lo pueden decir así, nos vamos comunicando, le vamos diciendo a las otras personas que lean y así se va generando la comunidad, no solo de Cava y Buenos Aires, sino de toda la Argentina. Muy bien, mientras veo el mensaje de Paula que dice, mi papá veía ese programa y me daba pánico. El programa de Víctor, bueno, pero Víctor lo hacía por el bien, ¿no? Lo hacía por nosotros. Sí, claro que sí. Pero claro, sos una criatura, te hablan de la muerte. Sí, de la luz, de la cosa, de que flotás, que no flotás, claro. Bueno, Mendoza, plaza, en Plaza Independencia, dicen acá. Hola, Tucumán, mañana 17.30, concentración en el rectorado de la UNT. En Paraná marchamos. Decinos Solange, ¿dónde? Así también lo decimos. Los escuchos de Quequén y mañana vamos con mi marido a la Escuela de Arte, Orillas y Quequén, donde mi marido es profe, excelente. Villa Mercedes, San Luis. ¿Qué más? Río Gallegos, a las 17, en Plaza Güemes, con rumbo a la esquina clásica de la ciudad, Avenida Kirchner y San Martín, de Furiloche, desde Onelli y Moreno, Carrefour. Bien, excelente. ¿Qué más? Están llegando muchos más. Espérate, espérate, espérate. Un montón, ¿eh? Plaza Merced Pergamino, ¿qué más? Mar de Plata, en la UNMDP, 16 horas, la Universidad de Mar de Plata. Desde General Güemes, Salta, vamos a la marcha en Salta Capital, concentración, monumento 20 de febrero al centro, perdón. Río Cuarto, Plaza San Martín, Centro Cívico, Obera Misiones, Bahía Blanca, 17.30 horas en Alem y 11 de abril. Bolsón, en la UNI, bueno, está muy los gelatiners, están muy activos en el chat, por eso es que tarda un poco. ¿Qué más? Rosario, a las 16, en Plaza San Martín. ¿Qué más? A ver, convocamos en Plaza Primero de Mayo, a las 16, en Paraná, se marcha hasta la Casa de Gobierno. ¿Qué más? Comodoro de Rivadavia, no sé si este lo leí, el de Comodoro de Rivadavia. Desde la Universidad Nacional de Patagonia, San Juan Bosco, desde las 14 en marcha hasta el centro de la ciudad. Esto por si alguien está escuchando y no mirando específicamente el chat, le vamos contando dónde van a ser las marchas de mañana en otros lugares, además de Cava. Hablábamos antes del cierre del Inca, ¿no? Y lo decía Rosario, ¿no? El boletín oficial, lo que decía hoy. Hay un spot con respecto a eso protagonizado por Cecilia Roth. Ah, sí. Estaría bueno que lo pudiéramos compartir. No lo vi. A ver. Muchos se preguntarán por qué necesitamos nuestro cine. Acción. Nuestro cine nos habla a nosotros y habla como nosotros. Hola, Wachín. ¿Qué haces? Nos permite contar nuestras historias. Le falta un poquito. Y no dejar que nos las cuenten desde afuera. Conocer mundos que están acá al lado y que nos parecen lejanos. Unirnos a pesar de nuestras diferencias. ¿Y qué? ¿Qué? Sembrar para cosechar talentos. Ok, probando. Estamos viendo. Trabajar para generar más trabajo. Para mí. Y poder cumplir nuestros sueños. Estamos tratando de contar una historia entre todos, ¿sabés? El cine nacional alimenta y en más de un sentido. Genera comunidad. Nuestro cine es el documento de nuestra identidad. ¿Por qué no me hiciste nada? Muchos se preguntan por qué necesitamos el cine nacional. Porque nuestro cine somos nosotras y nosotros. Que no apaguen el cine nacional. Defendamos nuestro Instituto Nacional de Cine. Defendamos el Inca. Muy bueno. Sí. Tremendo. Había habido uno hace unos meses locutado por Ricardo Darín también, ¿no? Sí, claro. Claro. La voz de, además de Cecilia Roth, es como... Te cautiva. Y es el cine también ella. Es como que de alguna manera la voz de ella te mata. Bueno, muy celebrado, por supuesto. El spot. Siguen llegando lugares. Les recomiendo a las personas que están escuchando, si pueden ahí a chusmear un poquito el chat para ver. Y por ahí no saben mañana a dónde dirigirse para las marchas. Está todo el mundo tirando muy buena onda respondiendo a la pregunta de los lugares. Así que gracias por eso. También quiero aprovechar para decirles que es lindo que se suscriban. Sería muy de rato hacerlo. Por favor, claro. Te hace mejor persona. Te hace mejor persona, la verdad que sí. Sí, claro que sí. Ya que estamos tan conversadores ahí con el chat y con la comunidad de Gelatina. Y que me encontré con tantos este fin de semana en algunos de los lugares de donde fui. Sí, quiero aprovechar para decirles eso, que es importante. Ahí van a ver el QR en la pantalla con una gelatinita en el medio, que la verdad que es un diseño que me parece hermosísimo. Es una hermosura. No puedo dejar de pensar. Ahora, digo, interrumpo solamente y ya seguís. Cada vez que veo, no puedo dejar de pensar en el postrecito de supermercado, el flancito. Y esta duda que voy a probar una vez cada de cómo se come. Como es si se desmolda y comes con todo el caramelo o lo comes del putrecito y el final es un elixir, diría el poco. Yo hice como Víctor Sueiro y fui a ver cómo era y volví. Así que te puedo contar. Probaste las dos cosas. Viví y estuve del otro lado. ¿Y con cuál viste la luz al final del túnel? Y la luz del otro lado del túnel la vi con el plato. Desmontadito. Desmontadito es lo definitivo. Desmoldeado. Yo te entiendo porque acabo de decir, yo soy solo, nadie me ve, como de directo del pote, hago así, me lo termino. Quiero mover el pote. Yo hago el juguito. Quiero mover el pote. Pero no, pero no. Date, tenete paciencia. Armate el plan de hacerlo. Armate el flan. Claro. Armate el flan con el platito. ¿Tenés la posibilidad de tener una cucharada de dulce de leche para sumarle? Te digo la verdad. Puede ser que no tenga la vele pago, pero la cucharada de dulce de leche. Claro, claro, claro que sí. Qué locura. Así que sí. Bueno, la gelatinita esa que ves ahí, que está encerrada adentro de un QR, es la forma más fácil de suscribirte. Puedes ponerse el teléfono ahí con la cámara y te suscribís. Recordá que este medio requiere de esas suscripciones. Siempre. Es muy importante que se suscriban. Me gustaría que hoy sea un día en el que recibamos muchas suscripciones que nos digan, me suscribí. Miren que yo les creo todo. Que ustedes me ponen en el chat, me acabo de suscribir, me suscribí por 10 mil pesos, yo me lo creo. No me mientan. Lo que pasa es que vos crees, crees, crees y después explotás. Después explotás y te enojas. Me enojo. Claro. Yo soy, no tengo grises. No, claro, claro. Tengo así, toda como que digo, ah, suscríbanse, qué sé yo, y de repente, pum, me hacen enojar. Sí, sí, claro. Por ejemplo, los likes subieron un montón desde que me enojé hasta recién. Somos hijos del frigor, decía mi tío Leladero. Somos hijos del frigor. Sí, claro. Por ejemplo, Icaru o Hicaru me dice, ahí me suscribí, corazón, un corazón. Sí. Yo elijo creerle, porque soy más feliz si ella se suscribió o él se suscribió a ella. Sí, claro, claro. Yo estoy suscripta, pero no puedo pagar. No entiendo esto. Ah, como que se suscripta, le sigue llegando. ¿Qué es, Marco? No entendí. Uh, a ver. Para mí quiso decir que se suscribió al canal. Ah, el canal, bien. Metió onda. Perfecto. Eso también lo necesitamos. La suscripción, por ejemplo, en este momento somos 323.000 personas suscriptas. ¿Lo dije bien? Sí. Y la verdad que ese número sube, a mí, yo lo suelo mirar todos los días ese número, porque en gelatina sube mucho. Es muy, la gente se suscribe mucho al canal de gelatina. ¿Cómo manejás? Me gusta cómo manejás las métricas, las cosas, cómo, estás en la pomada, ¿eh? Estoy en la pomada. En la Washington, como decimos. Hay que meterse porque el mundo te come. Exactamente. Todo esto te come. Exactamente. Así que eso también es importante. Suscríbanse al canal de gelatina, pero no dejen, por favor, si tienen la posibilidad económica, algún billetín ahí para destinarle a este medio que tanto queremos, que tanto nos gusta, que tantas alegrías nos da. Volvieron los jingles, por ejemplo. Esa es una manera, también, la suscripción es una manera de festejar eso, de que sigue existiendo. Es lindo, además, formar parte, más allá de la cuestión de bancarlo económicamente, sentirte que formás parte de un club. Diego, ¿vos qué sabés tanto de fútbol? La pertenencia. La pertenencia. Sí, sí, la pertenencia es impresionante. De hecho, traje hoy una remera con los colores de chaca. Todo tiene que estar a alusión. Uno cree que es cine, que es música. No, 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 es chaca. Chaca en todos lados. Chaca subliminal. La verdad que sí. Chaca subliminal. Claro, la pertenencia te da... A ver, ¿qué...? Dice, tras la victoria de Boca en el Superclásico, el periodista Fernando Ramírez asistió a la conferencia de prensa de Manuel Adorni con su piluso de El Sena. Dice, me vuelvo loca. Él quiso que esto, ¿no? Su felicidad se traslade a todos lados. Claro, porque además, el presidente de la nación siempre dice, o ha dicho en un par de ocasiones, que que Riquelme sea presidente de Boca le da mucha alegría a los hinchas de River. Porque es como que Riquelme está en Boca. Al decir del presidente, River casi siempre le gana a Boca, o River está muy bien. Bueno, no fue lo que sucedió ayer y en otras ocasiones. Entonces, por ahí hay una cosa ahí también como lleneise, pero un tanto desafiante al discurso dominante, ¿no? De esto de que Riquelme no estaría bien visto por el libertario. Una provocación. No, no, no sé si una, una respuesta más que una provocación. Me gusta que sea con el pilusito, que no haya sido con la camiseta. Ah, cómo vendrá. Hoy viene la querida Flor, ¿no? Flor Alfón. ¿Qué hace? Creo que hubo apuesta igual en esa, ¿eh? No, no, es tremendo. Va a venir de una manera, ella se mortifica mucho cuando pierde River. Va a venir tremenda, va a venir hecha termo. Sí, es muy, es muy termo. Más termo que nunca. A ver, me suscribí. El primer día que arrancó Gelatina, dice Rodrigo, eso me gusta. Iris dice, ya me suscribí. Tenemos la posibilidad, ¿los mensajes funcionan los de WhatsApp? Si yo pido captura, no. Bueno, entonces voy a elegir creerles si me dicen que se suscribieron en el chat de YouTube. Me gustaría muchísimo que lo hagan. También en Twitch, por supuesto, acá estoy. Chacan cosas, dice Juan. Sí. Qué lindo, chacan cosas. Chacan cosas, chacan cosas. Ya anima, ya anima Nocero, dice, banquemos esta comunidad del amor. Entren al Telegram de Gelatina. No sabía que había un Telegram. ¿Pasan cosas chanchas? Sí, es eco-gelatina también le decimos. Pero lo administran las seguidoras y seguidores. Creo que Coty Fries, que es una de las moderadoras del chat, está ahí en el canal de Telegram. También hay un Discord, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es Discord? Todo pasa por detrás. Ay, chicos, Dios mío. Uno es el último en enterarse. ¿Cuántas cosas pasan? En estos casos. ¿Qué es Discord, Marco? Vos que sos joven. Sí. ¿Y ahora cómo lo explica? El Discord es como una especie de wasp. ¿Es un boliche? No, no, no. Es para que estemos... Cuando vos jugás, es como un intranet. Ah, como algo de la oficina. Claro, es como una sala virtual. Sí. Ah, como una sala de chat. ¿Y qué hacen ahí? ¿Cosas desviadas? No, podés compartir pantalla, podés jugar de película, podés hablar. Y se usa para... Sí, cosas desviadas. Para jugar jueguitos también. Hashtag cosas desviadas. Ah, me estás jodiendo. Sí. Mirá vos, viejo. Estamos en el baúl. Pará, entonces está. Ah, el Discord, que es como una sala de chat. En mi mundo, ahora me lo imaginé así. No me saques de ahí porque yo ya tengo esta idea. Claro. Y el Telegram, que es donde hay cosas efímeras. Ajá. Bombitas. Sí. Y todo eso. Sabés lo que es eso, ¿no? Por favor, si hay alguien en el chat de... Yo vi un canal que se llama Felatina. Chicos. Pero ya, por favor, viejo. Por favor. Se han perdido los valores. Se han perdido los valores por completo. Teníamos un país. ¿En qué han convertido este canal? Pero qué bárbaro. Che, ahí está Coti. A ver, Coti, da la cara. Que yo a Coti le creo todo de lo que diga. Dice, sí hay. Pero quiero especificaciones de lo que pasa en el Telegram de gelatina y cómo hace la gente para unirse. Yo supongo que... A ver, te bajás Telegram. Primero que nada que hay mucha gente que no lo tiene. Te lo bajás. Y pones gelatina como en... No sé cómo es. A ver, unita al Telegram. Ah, ahí está. Ahí lo está poniendo, Coti. Sí. ¿Y qué cosas pasan? Hay nudes de Marcos, dicen acá. Va a ir la gente a meterse. Qué bárbaro. Estamos todos en el chat de Telegram. Y nosotros ni enterados. Pará. El canal de Telegram tiene 924 miembros. Me está jodiendo. Es una barbaridad. ¿Y qué hacen ahí adentro? Organizan planes. Se ríen detrás nuestro. Sí, la... Sí. Se burlan. Se hacen cruces. Los hacen así. Atrás. Es increíble. Estos cornudos. No, no se puede creer. No se puede creer. Dice, el QR de Felatina lo pusieron en el baño de Cotoranuná, chicos. Por favor. Falopina, dicen que encontraron. No. Qué bárbaro. Es demasiado, ¿eh? Qué bárbaro. Un disco. Miren que me vengo a enterar. Es demasiado. Hay un canal de juntadas para organizar salidas. Esas cosas me encantan. Ah, eso es lindo. Eso está bien. Socializar. Y también me gustaría saber si hay parejas que se han formado. Seguramente que sí, entre gelatiners. A mí esas cosas me matan porque a mí el amor es lo que me da vida, lo que me da motor. Sí. Así que si sucedió algo de eso... Ya no se usa más presentar gente, ¿no? A mí me da un poco de impresión esta idea de... Tengo a alguien para presentarte, tengo a alguien para presentarte, al año casados. Hay gente que lo hace muy bien. Claro. Hay gente que lo hace muy bien, que tiene el don, el Jorge don. Claro. A mí lo que siempre me llamó la atención es cómo coincide la idea de que vos me digas, por ejemplo, tengo a alguien para presentarte y yo me enamoro de ese alguien y ese alguien se enamora de mí. Es como una cosa... O el cosmos está muy a favor de eso o es una situación un tanto forzada. Me parece que hay mucha predisposición. Claro. Uno se entera. Claro. Hay alguien que quiere presentarte. Entonces me enamoro. Exacto. Para un lado o para el otro. Porque hay gente que se resiste. Entonces... Sí. Por ejemplo, una persona de la que se hubiera enganchado no se engancha a propósito. Dicen, no, no, me quieren enganchar, me quieren enganchar. Claro. Como resistencia. En la defensiva, ¿no? Claro. Actitud defensiva en el amor. El amor en los tiempos de los mileístas. Peor que el cólera. ¿Dónde estará yendo la gente también a encontrarse, no? Me da mucha curiosidad en este momento. Hay momentos en los que la crisis genera lugares, se generan lugares lindos, de escape. Como que, no sé, hay un barcito en el que se van a encontrar las almas. Claro. Qué lindo. Pero si no estás ni siquiera un poco dulce en lo económico, puede ser una plaza, ¿no? Una plaza. Un picnic. A veces surgen cosas lindas. Con un pan lacteado, un poquito de un sanguchito y se corta en triángulo, ya es algo. Un mate, una cosa, ¿no? Para después recordar ese momento. Que en su momento decís, bueno, fue romántico, qué sé yo. En realidad fue una cagada. Sí, claro. Porque era un momento. Sí, sí, claro. ¿Dónde va la gente, Tommy, cuando no estás ahí, la juventud, a conocerse con otros? ¿Es puras redes sociales? Me parece que hay como un paso por redes sociales y después ir a tomar algo. ¿Dónde va a tomar algo? Un paso por redes sociales, claro. Hacemos una primera salida por redes. Claro. No, pero vas directo a tomar algo, no a comer, ponele. Eso de viejo. No, comer no, comer no. De viejo choto ir a comer. Comer es una moneda, aparte. Claro, está bien. Ese paso en redes sociales. Yo pregunto, pues, ese paso en redes sociales, Tommy, ¿ya deja las cosas de la cita bastante claras o ahí en la cita se sigue jugando la cosa del contacto presencial? Sí, normalmente como que se tantea bien para qué es también. Como que quizás... No me hagas ir al pedo. Sí, o sea... Lo dijo con otras palabras. No, no, como que no vas a tomar algo con un amigo nuevo, digamos, me parece. Ah, ok, ok. Como que sigue. Como que está todo claro. Si vas ahí es por eso, me parece. Mirá, muy bien. Me gusta muchísimo porque nos están respondiendo a la pregunta de qué es lo que sucede en el canal de Telegram y todo esto que pasa entre los gelatiners. Vamos a los orcos, claro, al teatro, digamos. A las fiestas, hicimos una bandera, nos recomendamos cosas, no nos teman, somos el amor. No, de ninguna manera lo temería. No, no, desde ya, claro. Me parece un planazo y además he ido a las fiestas. Quiero decir que a las fiestas que fui de gelatina en el Complejo C, es una muy buena oportunidad para cabecear. Pero que te dormiste, ¿no? ¿Cómo para que sos Ruggeri? Para sacar a alguien a bailar. Guiño, guiño. Ah, mirá vos. La verdad que sí. No sabía. Porque aparte ya sabés ahí que tenés un interés en común. ¿Y se saca a bailar por cabeceo, digamos, todavía? Sí, dice que todo vale, todo sirve. Claro. Todo sirve, todo sirve. Sí, claro. Claro, yendo a la barra. Puedes invitarla a tomar las facultades, claro. Sí, a tomar algo, claro. Claro, entre un jingle, otro, después se arma ahí la jodita con música. Un jingle con tónica. Sí. Este jueves hay fábrica de jingles, ¿no? Sí, espectacular. Me da muchísima vida. Tengo que decir que cuando después me aparecen las recopilaciones de los reels, de los jingles, me sube la barrita de la vida. Sí, hermano. También, perdón, hoy estoy como muy metida. Por favor, por favor. Pero de los jingles... Ustedes son los que lo tienen clara. Los jingles volvieron como a avivar un poco toda la situación. Y el jueves de la semana pasada, Marcos hizo uno que no salió completo. Es de Petri. Ah, porque fue... Free Marcos. Free Marcos. Por favor. Fue tendencia y también la búsqueda de Google fue como bastante bien posicionada algorítmicamente porque buscabas Petri y en una de las recomendaciones de búsqueda de Google era Petri Baño Coto de la Nuz. Total. Espectacular. ¿Qué dirá Petri, no? Que esté unido a esas... Que sea como su alias. No sé, ¿querés ir a preguntarle? No, no, no. Está bien. Qué lindo. Sí, cuando me apareció lo de Free Marcos. Aparte, vi el hashtag y no estaba mirando porque está en la otra chamba. Claro. Y como somos amigos, hay un montón de chances de un Free Marcos, ¿no? Exactamente. Porque hay un montón de situaciones donde Marcos... Donde podemos pedir la libertad. La libertad de Marcos. Dije, ¿qué estará pasando? ¿Qué hizo? ¿Qué estará pasando, no? Y después supe la verdad. La verdad verdadera. Pero en el momento el Jesús en la boca. No, total. No. Querido Rodolfo, ¿no? Se armó ahí... Porque Rodolfo no es Solofito. No. No, no. También Rodolfo es Rodolfo Zapata, claro. Claro que sí. Nos refian en la cara lo de Telegram, ¿eh? Hermoso ese Telegram, dicen acá. Claro, como nosotros no estamos, como los viejos no están, ¿no? La juventud se divierte. No te la puedo creer. Bueno, el chat está muy activo, entonces. Repetimos que si pueden suscribirse... Pará, si me suscribo, pasan la versión completa. No. El jueves, claro. Nosotros, por supuesto que desde acá no lo podemos decir. No. Pero el jueves sí, el jueves sí. Versión completa. Entonces, te podés suscribir. Se lo digo a Lord Muffin, que lo dice ahí en Twitch. Che, bueno, gelatina.com.ar también, si querés suscribirte para algún otro monto. Me gustaría que sigan llegando suscripciones que me digan que se suscribieron. Yo creo. Diego, ¿viste cómo soy? No, no, no. Te empiezo a conocer, claro. Claro. A mí me gusta que se suscriban. Credulidad y explosión, credulidad y explosión. Eso me define, esa es mi bio. Totalmente. A mí me dicen que se suscribieron y les creo. Me parece que es importante, que es muy lindo. Sería un muy buen día para que lleguen un muy buen lunes de suscripciones. Me encantaría. También todo lo relacionado a las redes sociales de Gelatina. Somos Gelatina. Venimos de un golpazo que tuvo que ver con el hackeo y todo eso. Así que estaría muy bien que recibamos un mimo, ¿no? No de semáforo. No de semáforo. No un Marcel Marzó. No un Manuel Guir. No una ropa para chicos. Que lo quiero muchísimo, Manuel Guir. No un pañal. No un pañal. Bien. Pero un mimo que tenga que ver con los likes, con las interacciones, con las compartidas. Por supuesto que es un canal de una cuenta de Instagram muy activa. Pero bueno, queremos que sea más todavía. Mirá como somos. Podemos decir que somos Trending. Somos Tendencia, sí. Por ahí Boca ayudó un poco, ¿no? Debe ser eso. Son cosas que los envidiosos dirán que tiene que ver con Boca. Que fue Cavani. Somos nosotros, eso. Incluso desde antes de arrancar el programa porque nos estaban esperando. Claro que sí. Sí, claro que sí. No hay más mate, perdón, que pregunte. Oh, pero vos te vas a animar. ¿A qué? A este mate. Pero yo me animo. Pero por favor, la última vez que no me animé a... Pero eso para mí es un lujo. Y mirá los colores de chaca. Y los colores de chaca. Porque chaca en cosas. Entonces, chaca en remera. Mirá como mojo la computadora y no me ande más. Chaca en remera. Chaca en mate. No, no. Si esto no hay nada liberado al azar. ¿Qué es ese fondo que tenemos? ¿De un boliche intenta hacer? Sí, claro. Como un boliche de pixelado. Damos medio New York City. Me gusta. Como que fuimos... La city, la city. Flor quería que improvise en una sacada bailar en boliche. Ah, como una cabeceada. No te... Yo no te... No, claro, porque el cabeceo antes te podías comer el amague. Yo no llegué a esa generación. Soy un poco más joven. Un poco más joven que eso. Qué lindo poder decirlo. Pero te comías el amague porque vos me cabeceabas a mí. Sí. Pero obviamente no me ibas a cabecear a mí. Era para el que estaba atrás. Era para Hernán Drago. No. Y yo... Qué dolor. Claro. Entonces yo salía. Decía, uy, mirá, Jessy cabeceó. Me está... Acudé a que yo baile una pieza con ella. No. No. Y se levantaba. Me levantaba yo, tipo un muffin de Hernán Drago. Y atrás... No, tampoco te rías así. Y atrás... Y era... Claro, iba en modo muffin de Hernán Drago. Y atrás ya se había levantado Hernán Drago interesado en bailar una pieza con vos. Entonces el que quedaba... El que se había levantado primero, el que se había aventurado al éxito y finalmente era un fracaso, tenía que doblar en U de una manera como muy angustiante. Qué dolor. Muy angustiante. Pero eso aplica para todo. Cuando alguien está llamando a una persona y crees que es para vos y te da vuelta... No hay nada peor de esa situación. Comerse ese amague. Claro, claro. De hecho, a mí no me gusta ni siquiera ser vista cuando estoy buscando a alguien. Si llegué primero y yo no sé... Por ejemplo, nos tenemos que encontrar en un bar. Y yo llegué y no te vi. No me gusta que ya me hayas visto vos, ¿entendés? Como me da vergüenza. ¿Y las citas a ciegas? No, no. A mí me preguntaban, ¿y cómo sé quién sos? Y cuando pienses, ojalá no sea ese. Cuando todos te cargan a pensar que no. Cuando digas que no sea ese, que no sea ese, que no ese. Bueno, ese soy. Claro, ese soy. ¿Te hubiera gustado, Jessy, ir a bailar con tu mamá? ¿Pero en qué sentido? ¿A vos? No a bailar con mamá, sino que todavía más atrás en el tiempo, iba Jessy a un baile de un club e iba la mamá, iban las madres, se sentaban por ahí, tipo Pratomur, tipo jurados, y te decían, Jessy, me parece que ese chico... Ah, te elegían. Tipo, claro, claro, casamiento por... Casamiento. La verdad que no me hubiera molestado, porque mi mamá es muy canchera. Bien. Digamos, me hubiera dejado que todo, me hubiera dicho, bueno, si qué tengo que hacer, voy, bueno, dale, voy ahí, yo me hace de cuenta que no te miro. Pero era como bailar con... Ella me dejaba ratearme, Diega. Qué bueno eso, viejo, qué gamba. Claro, yo le avisaba a mi mamá que me rateaba. Impresionante. Así que imagínate que partiendo de ahí pude haber ido. Mi mamá hubiera sido la madre perfecta para ir a viajes egresados, tal vez se hubiera cansado por ir, pero hubiera sido esas madres que no, ni se meten en el quilombo, no va a ir ahí a corregir las cosas de los niños. Bien, linda, linda madre. Claro. ¿A vos te hubiera gustado ir con mamá? Ah, me gustaría ir ahora con mi mamá. Entonces ir a bailar en el cielo. Sí, claro, gran boliche. Cielo, apachá. Gran boliche, claro, claro, gran boliche. No, no me hubiera gustado, pero bueno, tampoco haber ido a viajes egresados con mamá, papá, no me... No, yo creo siempre que los padres acompañantes tienen que ser padres de otros. Ah, claro. No, no, porque siempre está la cosa de mirar un poco, vos porque tuviste suerte en el sentido, pero mirar un poco más finamente que hace tu bendición grande. Claro. Bueno, pero pienso que, por ejemplo, vos que tenés un trabajo canchero... Yo soy canchero y además trabajo, eso quisiste decir. Pero no, pero además, pero a tus bendiciones les debe haber resultado como, bueno, mi papá trabaja en la radio, qué sé yo, no como el tuyo, que es serio, aburrido. Claro, que trabaja en la tornería. Claro. Claro, sí, un poco sí, sí, trato. Pero siempre igual el papá de uno o la madre de uno termina siendo la mamá de uno, por más canchero que sea. No, es amistad full full no, claro. Amistad full full no. Como que sos más canchero para los amiguitos de tus hijos. Exactamente. Ya en un momento les das vergüenza. Mirá, justamente Tommy podría ser un amiguito de mi hijo, todavía menor. Claro, y tiene la palabra. Sí, sí. ¿Qué personaje eran en el colegio? ¿De la fila del fondo? Lo tengo muy claro, yo era la que me reía de los chistes de los que hacían quilombo. El acompañante, o sea, por ahí, tenía una amonestación o algo de eso por ser la compañera. No era la que me mandaba la cagada, pero era la que daba una idea o me reía. Entonces, de alguna manera, cómplice. Yo agradezco la pregunta de Tommy. Tommy, imaginate que yo atrás, pero no atrás para hacer líos, atrás para pensar. Y habitualmente después en la tabla de posiciones de amonestaciones, yo era como una especie de, che, ¿por qué no hacemos esto? Pero después cuando ibas a la tabla de posiciones de amonestaciones, yo siempre estaba con cero. Y los que no habían pensado eso, 24, 23, 22, 21, como una especie de geimito. Vos eras como una estratega. Te agradezco la, pero iban otros al frente. Pero vos disfrutabas de que hubiera quilombo. Mucho, porque como George Pepper en Brigada A, gozo cuando un plan se concreta. Iban los Murdoch, los Murdoch iban al frente. Todos ellos adelante. Claro, pero eran lindos esos planes, esas cosas, porque había mucho tiempo libre en los colegios. Qué hermoso. Sí, claro que sí. Uno en ese momento no se da cuenta. Después añora. El valor. Añora, claro, de las cuatro décadas. ¿Se acuerdan de alguna cagada que se haya mandado? No. Marco levantó la mano y dijo, yo. Es impresionante, con una rapidez. Antes de que termine la pregunta. No, no, es increíble. Es increíble, Marco. Obvio que quiero saber. Por favor, ahora contá todo. Yo en primer año, primer año de la secundaria, después de primaria, me quise hacer el canchero en historias y yo no había estudiado nada. Mirá vos, qué bueno. Fui, me quise machetear y me encontraron. No. Y después ese día nunca más me volví a machetear. Pero tu forma de machetear, ¿cuál había sido? ¿Cómo era ese machete? Contanos sobre la... No, era el libro, era... Ah, directamente. Ah, directo del libro. No, claro. Era la hoja, el libro. Le decían más cosas, el sutil. El sutil. El libro directo. No, es que había... Yo creo que con el tema de los machetes había más trabajo a veces en la elaboración de machete. Más tiempo, claro. Era una cuestión solamente de rebeldía porque vos te... O sea, para hacer ese machete tuviste que haber estudiado un montón. Letra pequeña, muy pequeña en la suela del zapato, por ejemplo. O en el guardapolvo. En la corbata, se usaba corbata. No, era como peor. Sí, acá Camboyano dice. Sí, cómo no. Nosotros nos dividimos en dos. Una parte del grupo se sentaba atrás y la otra delante. Nos estábamos por semana... Sí. Nos sentábamos, era por semana, para que la profe nos conozca a todos. Iban rotando. Y cuando nos retaba, le dé la culpa. Bueno, está un poco redactora. Sí, claro. Porque, bueno, hacían más lío de lo que estudiaban, ¿no? Tremendo, claro. Pero esto también es una forma muy difícil de organizarse. Eso requiere de mucha inteligencia. La estrategia en el aula. La estrategia para el mal, claramente. Claro, ahí existe alguien, el autor intelectual. Yo, por ejemplo, no era autora intelectual, pero sí cómplice. Podía colaborar con la... Pero si a mí me hubieran dado la posibilidad igual de ser yo la que hiciera el quilombo, no me hubiera animado. No me daban huevos para ese tipo de... Y después la autoridad, los docentes, usaban a los dos o tres que tenían, que estaban con un pie afuera y otro en un pan de jabón, con 23, 24 amonestaciones. Y decía, bueno, si no dicen quién es, quién fue. Cinco amonestaciones para todos. Terrible. Entonces ahí tenías a los que tenían 24, que sí iban al descenso. Tremendo. Y se generaba una situación muy... Vos estabas limpio, no pasaba nada. Qué crueldad. Pero los que sí iban al descenso, entraban en una dicotomía. Dicotomía. Claro, claro que sí. Es muy cruel ese tipo de castigo. Amonestaciones para todos si no dicen quién fue. Hacés como que los compañeros tengan un comportamiento muy choto entre ellos. No, claro, no, pero no había que quebrarse, ¿no? No, es horrible. Sí, sí. A ver, Santiago dice, adelante a la derecha, mirás todo el aula, no te perdés nada. El profe te ignora porque estás adelante y charla con los profes también para perder la clase. Ah, es buena la de sentarse adelante. Para mí es atrás, en uno de los extremos, no en el medio, sino porque eso te permite perfilarte. Es así. Y ves en diagonal, como leer en diagonal. Totalmente. Todo lo ves mejor. Yo creo que ese era mi lugar. Nunca me lo había puesto a pensar, pero me parece que yo me sentaba como en los costados atrás. Claro. Bien ahí para distraer. Claro que sí. Yo también lo que pienso es que hay un buen lugar que ocupaba que es el de ayudar al que no estudió. Yo hacía mucho eso. Como, no es que estudiaba además, ni muchísimo menos, pero era gamba con la persona que me pedía ayuda. Pero voy a decir la evaluación mientras estamos en la evaluación. Porque ahí se genera, es como la adolescencia donde uno entiende que existe gritar, murmurar gritando. Que es que después en la vida adulta, eso pasa, viste, pasa un casamiento y se está discutiendo una pareja. Que es como, que se están gritando en el murmullo. En las evaluaciones, en el colegio, se daba lo de, pásame la dos, para. Es tremendo. Ya te paso a cuero ya. Pato Donald. Claro, como un griterío de susurro. Tremendo. Vos ayudabas durante, porque también estaba la amenaza de, le saco la hoja a los dos. Tremendo. A Jessy, que había estudiado. Claro, que te engancharan. Dándole la respuesta de la tres. Si podía, lo hacía, aunque era una situación que me ponía bastante incómoda. Claro. Y si no, trataba de ayudar en esos momentos previos antes de la prueba. Viste, cuando quedan... Tema uno, tema dos, tema uno, tema dos. A veces era tema uno, tema dos, tema tres, tema cuatro. Terrible, muy difícil esa. Muy difícil, hijo de puta. Pero incluso, cuando faltan dos minutos para entrar al aula, que no estudiaste nada. Che, no sé nada. Viste que venía uno, siempre te decía, no sé nada. Y bueno, qué sé yo. ¿Son así ahora los pizarrones de las aulas? ¡Qué chiquito! Es tipo plato del día, almóndiga. ¿Y listo? No me entra nada ahí. Claro, pero ¿cómo despejo X ahí? Es tremendo. Mucha pared para poca pizarra. Claro. Ah, es que del otro lado, claro. Es una pizarra. Sí, es una pizarra, claro. No, lo vi ahí como un cuadro, claro. Lo que recuerdo mucho de una vez es que a alguien le... Teníamos oral en literatura de Romeo y Julieta. Oh, los montescos y capuzotos. Y el capuzotos. Sí. Y a un compañero le conté Romeo y Julieta en, no sé, cinco minutos, nueve minutos. Te lo resumo... Fue el primer, te lo resumo así nomás. Claro. Y creo que sacó un ocho, un nueve, si no me equivoco. Así que... Y yo me saco. ¿Te imaginas si me hubieras sacado menos nota que él? Sí. Bueno, eso también puede pasar. Loca hubiera estado. Loca hubiera estado. También puede pasar, ¿eh? Es increíble. Qué lindo. Yo tengo una historia. Había un mito en mi colegio secundario de un profesor que los atrapaba siempre a todos los que se macheteaban porque el chabón se sentaba en el escritorio con el diario. Ah, claro. Todo el mundo vivía la pepa, se macheteaba todo el mundo y el chabón tenía unos agujeritos en el diario y miraba a todos los que se macheteaban. Qué inteligente. Ponía cero, le ponía cero a todo el mundo, todos aplazaban y no entendían por qué hasta que un día descubrieron la gran técnica del profesor. Qué bárbaro. Qué impresionante. Profesor Boyeo. Esos profesores que además también, yo tenía uno que dibujaba en el pizarrón un caballo como con mucho detalle todo cuando, o sea, daba el parcial y se daba vuelta y se ponía a dibujar. Entonces estaba de espalda, claramente. Dibujando el caballo. ¿Era un caballo espejado o qué era? Era como, no sé, con mucho detalle y siempre se ponía a dibujarlo y tardaba casi todo el parcial. Y ahí depositaban la confianza y si de repente, no sé, se daba vuelta para agarrar algo y era, y te juro que te funcionaba como decís, no, está daba vuelta, no me puedo, es demasiado si me copio con el tipo, algo va a pasar. Sentías que estabas así, como que tenía que haber una trampa. Algo pasa, exacto. Algo pasa, claro. Y para mí funcionaba. El señor de caballo, muy bien. Bueno. Impresionante. Existía también esto de no demuestra interés. No demuestra interés. Que ponían NDI. Es la verdad. NDI, cuando entregabas la hoja que realmente era una... Tremendo. Sí, era algo como muy difícil de presentarte, ponían NDI, ni siquiera un 1. Sí, no demuestra interés. Es que se quedó dormido en clase. No, era una cosa tremenda. Dumi dice, yo una vez no sabía, un amigo me contó su tema, me tomaron a mí, me fue bien y después el mismo profe le tomó a él, durísimo, le hicieron hablar de otra cosa, tuvo que improvisar en el momento. La bronca. Increíble. La bronca, porque yo te puedo ayudar, pero si a mí me va mal, si te ayudé. Yo fui la que estudió y me va mal a mí, me muero. La injusticia del mundo, claro. Yo tenía una profesora que en los exámenes se paseaba entre las mesas con lentes oscuros para que no sepamos hacia dónde estaba mirando. No, la cabeza de los tipos, ¿no? Y no, claro. La estrategia. La perversión. Perversión total. Otro más, dice Rocío también, que cuenta con lentes de sol. Esa nunca la había visto, no se me había ocurrido. Cuando dejabas que tu compañero se copie y se sacaba una nota más alta, terrible. Muy buena banda de punk, no de muestra interés. Sí, claro. Es que existía. Sí, sí. Una maestra nos revoleaba el borrador cuando teníamos nueve años. Fuerte. Bueno, si entramos en ese terreno, yo iba a un colegio público y los privados también. En un momento, era otra sociedad. Otro país. Donde la directora y la vicedirectora se podían involucrar, por ejemplo, tirándote de la patilla acá. ¡No! Sí, claro, claro. Estamos hablando 81, ¿eh? Terrible. Claro, pero te gritaban. Pero la patilla, aparte, duele más que la coleta. Claro, claro que sí. Bueno, yo tengo una profe que le sacó un piojo a un compañero mío. ¿Cómo dijo? Te juro, really. Le sacó un piojo. Sí, estaba sentado adelante y le dijo, a ver, tenés un piojo. Y agarró y hizo así, se lo sacó. Imagínense, adelante todo el curso. El no me quemés, pero más grande. Yo te juro al día de hoy. O sea, no sé si me vino Víctor otra vez diciendo, Víctor, está bien que estés ahí, que te hayas quedado. Porque este mundo ya no tiene sentido. No tenía más nada que hacer. No tiene ningún sentido. Impresionante. No, no, es tremendo. Che, bueno, quieren que escuchemos un poquito de una canción. Ya le queda poco a Hermosa Mañana. ¡Ah! Pero con una... Pasó volando. Por favor. Y ya viene Flor para hacer El Hijo Creer. Vamos a conversar unos minutitos con ella. Y después se queda, por supuesto, y después viene Industria Nacional. No le saquemos el tema. No, no. Mozzarella. Va a venir ella. Nada, es fútbol. No, no, hablemosle de otra cosa. Hay que distraerla. Se pone muy mal. Bueno, no se vayan, que ya venimos, miren que no me van a... No, por favor.